¡Lucida! ¡Te vemos, amiga! Ese gran, gran programa de cocina, siempre nos encantan los programas de cocina, así que, bueno, felicidades y que sea con mucho éxito. Y como decían, sí, yo estoy con tres enormes también acá en unos sillones, en el Hotel Ibis, porque se va a presentar el sábado 4 de mayo un gran espectáculo que se llama Canciones Históricas, con tres representantes gigantes de la música rochense, de la canción rochense, estoy hablando de El Zucará, Carlos Malo y Pindingo Pereira, con quienes tengo el gran honor de compartir este móvil. Bueno, pediría un aplauso, pero la gente está comiéndolo así, un aplauso nuestro y ahí en el estudio. Ahí está la gente aquí en el hotel. Muchísimas gracias a los tres por acompañar, un honor realmente. Bueno, a Carlos lo conocía, pero ustedes no tenían el placer de conocerles. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar primero, bueno, contándole a la gente que estas canciones históricas, ustedes ya las vienen tocando, girando, a veces, bueno, compartiendo escenarios, pero de esta manera y en este formato, por primera vez en Montevideo, y me gustaría preguntarles, ¿qué las hace históricas, no? Para ustedes y para el público. Históricas las tiene que hacer que sean importantes para ustedes y para el público. A ver, ¿quién me contesta? Bueno, sí, son canciones como lo dices tú, canciones que han marcado la esencia de Rocha, del canto rochense, canciones que son sumamente importantes tanto en la carrera de los Zucará, que conformó Julio ese dúo tan emblemático, que fue la raíz del canto nuestro, el repertorio de Pindingo, las mías, algunas mechadas también, que soy el más joven de la barra, pero bueno, es eso, ¿no? De rescatar esas canciones que han formado la columna material de lo que después fue otros artistas que han salido, que siempre llevando también los paisajes, el mensaje de los personajes, pintando el pueblo, que es lo que más se caracteriza del canto rochense, ¿no? De eso, de la esencia del Zucará, principalmente, que es el canto que ha sido la raíz, ¿sabéis? De todo esto. Aquí va. Cuénteme un poco, a ver, para... Recién hablaban de un cruce generacional, ¿no? Tenemos ahí en piso, ahora en un ratito, un rapero, Ceballos. ¡Uh! ¡Vaya! ¡Qué cará! Sí. A mí también fue, compartimos una campaña publicitaria, ¿no? Se vaya con Julieta. Es verdad, la de los vinos, es cierto. Sí, es una tremenda onda, es un crack. Para todos los jóvenes, ¿no? Que disfrutan hoy Rocha, es un departamento súper conocido y disfrutado por los jóvenes, ¿qué transmiten estas canciones todavía, estos personajes, no? Que se puede ver aún en Rocha, pero ¿qué tenemos que encontrar en esas canciones, que aún ustedes nos traen al presente, de esos paisajes, de esas maneras de vivir el departamento de Rocha? Yo creo que es como una especie de banda musical de Rocha, digamos, ¿no? Creo que tiene que ver, que está allá, como se dice hoy, en nuevos términos, en el ADN de Rocha, de los rochenses, ¿no? Y, bueno, yo creo que las canciones cuentan la historia, de alguna forma, ¿no? Yo lo siento así. Nosotros fuimos los primeros en cantar a los rochenses, digamos, ¿no? Los primeros en interpretar canciones que hablaran de nosotros, de nuestros personajes, de nuestras costumbres, de nuestros, los quehaceres del pueblo, las penas, las alegrías. Fuimos como los primeros en describir aquel lugar. Y después detrás, nosotros vinieron todos ellos, ¿no? Y, bueno, para mí es un increíble, un privilegio, un regalo que, generosamente, Carlitos, que es el motor de la cosa, que mueve el buje, de las ruedas, de las ruedas que están un poco oscuras, pero bueno. Es muy hermoso lograr esto, es muy lindo, es muy lindo, muy disfrutable. ¿Qué es lo más lindo musicalmente de tocar los tres juntos? ¿Qué encuentran a nivel armonía, de las violas y, bueno, y al resto de la banda que los acompaña? Pues yo creo que hemos logrado entrelazar las voces, que salgan bien, y nos parece a nosotros que salen muy bien, a pesar de ser solistas, ¿no? Los tres, aparte. Y hemos logrado juntarnos con estas canciones históricas, y es una alegría para nosotros venir a Montevideo, estar en el teatro, en la Sala Citarrosa, y yo me siento re feliz porque uno, ya a la edad de uno, ya volver a casi empezar de nuevo, como quien dice. Y en tu caso también hay una semilla especial en el escenario, ¿no? Tenés a tu hijo tocando con ustedes en esta oportunidad. Es cierto, tenemos a Eduardo Pindingo Pereira, que le dicen también, al Pindichico. Este, para mí es un honor tocar con él y un orgullo, que él tocaba desde que tenía ocho años conmigo con un bongosito. Y bueno, hoy lo vamos a tener, este, el cuatro lo vamos a tener en la Sala Citarrosa. Uno de los músicos más reconocidos en nuestro departamento, un batero y un percusionista de nivel decepcional. Así que va a ser un placer. Sí, la verdad que yo me siento orgulloso de él. Bueno, ahí como tres identidades del mismo lugar, contando una misma historia, pero con tres energías muy diferentes. Va a ser un placer, seguro, este espectáculo. Esto se conformó también, te cuento un segundito de eso. O sea, este espectáculo lo conformamos para la celebración de los 230 años de la ciudad de Rocha, que fue en noviembre. Lo hicimos puntualmente para ahí, que lo cantamos, lo estrenamos en el cine, el primero de agosto de Rocha, con un teatro, un cine repleto de gente, estaba hermosísimo. Y fue tanta la emoción, tanto lo que disfrutamos, tanto lo que vivimos así, este, de una manera increíble, que dijimos, vamos a seguirme un poquito más. Y bueno, ahí surgió un toque por acá, otro toque por allá, lo empezamos a desparramar, y la gente demostraba una aceptación increíble, cantando, coreando todas esas canciones en distintos lugares, no solamente en Rocha, y que esas canciones sigan metidas en el corazón y en la sangre de la gente, es hermoso. Y dijimos, bueno, a esto tenemos que cerrar Montevideo, sabemos que hay muchos rochenses que andan por acá en la vuelta, y mucho público capitalino también, que quiere y admira mucho las tierras de los rochenses. Así que bueno, va a ser una linda oportunidad para el encuentro, y la emoción principalmente, cantando. Un repertorio que hemos elegido de canciones que las hacemos, estamos siempre los tres en el escenario, cantamos las canciones del dúo de Zucará a tres voces, canciones de Pindingo también a tres voces, algunas canciones mías también, siempre estamos compartiendo y haciendo versiones totalmente distintas a las que la gente está acostumbrada a escuchar de cada uno de nosotros, ¿no? Genial, bueno, yo les agradezco un montón haber compartido el móvil, obviamente que les vamos a regalar un pedacito de una de las que seguramente va a estar en el repertorio. Les recuerdo entonces, 4 de mayo, Salas y Tarrosa, un lugar inmejorable para escucharlos, 21 horas, las entradas las pueden conseguir por Ticantel, ¿y qué vamos a hacer? Se van volando, aparte que se apure la gente porque están marchando, gracias a eso también por el cariño y el apoyo que nos están brindando. ¿Y qué vamos a hacer? ¿El Camaronero? Un pedacito de la canción del Camaronero, un himno de Pindingo. Maravilloso. La trampa de la laguna cerró su boca de arena, llora el bariz a su pena, él lo arrastra de la luna al mar su pleta serena. Y en sus bordes, adenosos, arde un mundo de faroles, como noctámbulos soles que palpitan temblorosos, desdibujando a reboles. Canción del Camaronero que lucha con tanto afán, va y vende redes que van, ramutando los luceros en tíos trozos de pan. ¡Esa! Pante, palo, le botella, bote, parrilla y fogón, y a veces una reunión, o un contrapunto de estrellas, brillando en el corazón. Gallo. Gallo. ¡Tú! ¡Muchas gracias! ¡Pelero que sí! ¡Y nos acoplamamos!